Buenas tardes compañeros en estudio, así es, me encuentro desde aquí, desde las instalaciones de Deportivos El Réferi, porque Enlace Noticias y Deportivos El Réferi se unieron para hacer un apoyo y entregarle la camiseta al ganador del marcador del partido de Alianza Petrolera Frente Atlético Nacional. Precisamente me encuentro con José Quiroga, él es aquí el dueño, el que está siempre para atenderlos, y nos va a explicar de qué se trata. Bueno sí, realmente hemos querido darle a la hinchada de la Alianza Petrolera y a la hinchada de Nacional, que sabemos que son dos hinchadas buenas, es un partido clásico, regalarle una camiseta de parte de Deportivos El Réferi y Enlace Televisión, un canal pues muy bien en Barrancarmeja, ya reconocido hace muchos años, queremos premiar a esa felicidad a nuestro almacén y también a Enlace Televisión, entonces queremos regalar una bella camiseta, una réplica y hermosa camiseta que puede ser Nacional o puede ser la Alianza Petrolera. Cuéntenos cuáles son las dinámicas de esta apoya. Bueno, se va a hacer la apoya, que llamen de pronto o consulten la página de Enlace y para que ellos aporten el apoyo, cómo queda el partido, cómo quedará el partido ese clásico, y al final pues mira quién acertó para que se gane esa camiseta. Bueno, la persona que acierte y sea el ganador puede venir aquí, puede ser hincha de Alianza o de Nacional y se le entrega la camiseta. Sí, pues no hay problema, puede ser hincha de Nacional, se le entrega su camiseta, o puede ser hincha de Alianza y también se le entrega su camiseta, no hay problema, cualquier hincha que gane su camiseta viene y la reclama aquí en Deportivos El Réferi. Bueno, ya estaba la información que se registra hasta ahora, desde aquí es Deportivos El Réferi y los pasos son, deben ingresar a la página de Enlace Televisión o al Facebook, comentar el marcador y las personas que acierten el marcador son las que van a participar en este concurso y se quedarán con la camiseta, sea del Nacional o sea de la Alianza Petrolera. Gracias. 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 Gracias.